Tras dos años, los chilenos tendrán la oportunidad de apreciar un eclipse total de luna, evento que se produce cuando la Tierra se interpone entre el Sol y el satélite natural. Según informaciones del observatorio Cerro Tololo, la luna de esta noche empezará a perder su brillo a eso de las 3.30 am, mientras que el eclipse total será a eso de las 5 y cuarto de la mañana, cuando el satélite adopte un tono rojizo. Para quienes estén en Santiago y quieran observar este fenómeno, se recomienda estar en un lugar alto y mirar hacia el noroeste. Por ejemplo, si están en Plaza Italia, deberán mirar hacia Plaza de Armas. A diferencia de los eclipses de sol, los de luna no generan ningún riesgo a la vista, por lo que no se necesita de elementos adicionales para observarlos. El eclipse coincidirá con otro evento astronómico. El 21 de diciembre será el solsticio de verano, es decir, el comienzo de la temporada estival, el día más largo y la noche más corta del año. Si se queda dormido y no alcanza a apreciar el fenómeno, tendrá que esperar hasta junio del 2011 para ver otro, aunque todo indica que no se verá en todo el país.